Mejores precios en nuevas Ford. Llévate hoy la camioneta más famosa de los Estados Unidos, la Ford F-150, 0% por 72 meses. Tropical Ford tiene la nueva Ford Explorer o Escape con 0% por 60 meses, más te devolvemos hasta $2,500 dólares. Tropical Ford en la Orange Blossom Trail, en el bellísimo sur de Orlando.